Hola, mi nombre es Ameth López, tengo 33 años y soy chef de profesión, pero me molesta muchísimo que mi esposa no cumpla con las técnicas básicas de la cocina. Hola, mi nombre es Jackie Sánchez, tengo 30 años, pero la cocina con mi esposo se ha vuelto un infierno. Sí, yo soy el que maneja este lado de la casa. Salgo cuando tú sales, que yo me encargo. Ah, también, también lo haces. No tan bien como yo, pero estoy muy fiel. Ah, sí. Hay veces que cuando estoy cocinando, él pasa y como que no quiere la cosa, pero me está mirando, me está chequeando, me está fiscalizando, me está supervisando lo que yo estoy haciendo, y si algo no le parece bien, se mete ahí, me dice, me critica. ¿Qué haces, mi hermano? ¿Por qué? Un ratito, espérate. Cuando uno está cocinando, se supone que nos han dejado a nuestro modo de hacerlo, se supone que uno con su técnica... Pero cuando algo no lo haces bien, tienes que ir ahí, enseñar, y para que sean mejor las cosas. En primer lugar, el cuchillo no es el correcto. Ya, pero no importa, si hay que cortar, si hay cocinado, si no tienes que hacer. Este es cuchillo para carnes. Ya, después... Pienso que para cortar la carne hay que tener estilo. Es que tienes que aprender, mira. Pero no quiero, pues... Coge la carne, no puedes cortar en contra de las fibras. Pero yo quiero cocinar a mi manera. Estilo para la ropa, para saber cómo vestirse, cómo peinar. ¿Qué pasa, no? Para cortar la carne también. Tienes que tener un estilo, tienes que ir, no puedes ir en contra de las fibras, tienes que seguir un patrón, es algo que te manda la carne. Al final la carne toda se come igual. No, no es así, puede que sea la carne dura, por eso que no funciona bien cuando cocinas, si no, 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 no sacas un buen plato. No lo voy a, no lo pienso vender, no le importa sacarlo. Mira lo que estás haciendo, una de fecio de cortes esto, eso no sirve. No importa, porque es mi forma de cocinar. No, está mal esa forma, no. Y es mi manera de cocinar, así chiquita. A ver, no, está malogrando la carne, no haces eso. Mira cómo corto yo. Ese es el tamaño perfecto, ¿ves? Mira. No sabes que cocina tú solo, porque yo no voy a colimorzar contigo hoy día, ¿ya? Cocina para ti y comerás todo suelta. Te estoy enseñando a cortar la carne. Te estoy enseñando a cortar la carne.